Música Semana 31, Arte y Cultura para 3º, 4º, 5º grado de secundaria El tema de la presente semana, Bitácora de Exploración La actividad principal, una bitácora para descubrir En nuestro tiempo libre podemos realizar actividades motivadoras y productivas También podemos reflexionar sobre muchos asuntos de nuestra vida Y descubrir algunas otras cosas que no conocemos de nosotros mismos Usar una bitácora como un espacio preliminar para registrar cómo ocupamos nuestro tiempo libre Nos permitirá crear algunos proyectos a corto, mediano y largo plazo Para retomar y madurar nuestras ideas El reto de esta semana es explorar y experimentar con materiales ecoimprimibles Para planificar y elaborar tu propia bitácora de artista Así como registrar en ella las actividades que realizas en tu tiempo libre Y descubrir más sobre ti ¿Qué aprenden las y los estudiantes en esta actividad? Al crear su propio proyecto artístico Aprenden a explorar, seleccionar y combinar materiales ecoimprimibles Que tengan a su disposición Aprenden a generar ideas Para planificar la elaboración de una bitácora Utilizando materiales ecoimprimibles de su comunidad Aprenden a registrar su proceso creativo Para reflexionar sobre sus experiencias e ideas Sobre cómo utilizan su tiempo libre Para descubrir más de sí mismos Recursos para la actividad Retazos de cartón delgado Hojas de papel de cuadernos en desuso Que pueden ser cuadriculados, rayados, blancos o de colores Materiales ecoimprimibles Es decir, cáscaras de verduras y frutas Flores, hojas, tallos y otros Lana o soguilla o un pasador Pintura, cinta de embalaje o adhesiva Y tijeras Desarrollo de la actividad ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? A los artistas los acompañan Sus bitácoras en su quehacer diario En ella anotan apuntes Hacen dibujos Anotan sus experiencias e ideas Permitiéndoles construir nuevos mundos Desde su proceso individual de expresión E interpretación de la realidad Porque es un documento En el que simulan y representan Sucesos, ideas, reflexiones y demás Una bitácora cobra vida Cuando las ideas registradas en ella Se concretan en proyectos artísticos U otros proyectos La bitácora se usa de manera libre Puede incluir una portada y contraportada Elaborada por nosotros mismos Debe contener nuestros datos en la primera página Y divisiones que incluyan Dibujos, pinturas, textos, ideas y otros Esta semana explorarás y experimentarás Con diversos materiales eco-imprimibles Que tengas en casa Para luego planificar y elaborar Tu propia bitácora de artista La cual te servirá Para registrar las actividades Que realizas en tu tiempo libre Para conocer un poco más de ti Los materiales eco-imprimibles Son aquellos que podemos obtener De la naturaleza Con ellos podemos aplicar una técnica Que consiste en utilizar Los pigmentos naturales Como los que se encuentran En las hojas, flores, frutos, hortalizas y otros Para estampar diversas formas Sobre tela o papel Primero busca algunos materiales Con los que puedas experimentar Por ejemplo Cáscaras de verduras, frutas, hortalizas, flores Hojas, tallos y otros También consigue cartón delgado Y papeles que puedas reciclar Luego ubícate en un espacio de tu casa Para trabajar con tranquilidad Y empieza a experimentar con los materiales Prueba de varias maneras Hacer una especie de sello Recortando las cáscaras En la forma que quieras Luego coloca los pedazos encima del papel Y apriétalos Con la ayuda de una cuchara También pueden frotar Contra el papel Los pétalos u hojas De las plantas Para lograr líneas y formas Con los colores Que la naturaleza nos ofrece Planifica la elaboración La elaboración de tu bitácora Para ello Te proponemos algunas preguntas ¿De qué tamaño será tu bitácora? Bueno, en esta pregunta Ustedes alumnos Tienen que haber elegido El tamaño de la bitácora Que van a trabajar Porque eso depende De las hojas que tengan Para realizar su bitácora Puede ser Un tamaño A4 O un tamaño menor ¿De cuántas hojas Estará compuesta? Bueno, mi bitácora Estará compuesta De aproximadamente 15 a 20 hojas ¿Qué tipo de hojas Utilizarás en su interior? Bueno, para mi bitácora En su interior Puedo utilizar Diferentes hojas Que pueden ser Hojas blancas Hojas de color Hojas rayadas Cuadriculadas Por ejemplo ¿Qué materiales Ecoimprimibles Utilizarás Para el diseño? Bueno, en cuanto A este tema De los materiales Ecoimprimibles Puedo utilizar Las hojas Que se encuentran En mi jardín Para no salir De casa Y experimentar Con estos elementos Que me van a permitir Hacer un diseño Artístico ¿Con qué unirás Las piezas De la bitácora? Bueno, en esta ocasión Si encuentro un pasador Puedo hacerlo Con un pasador O este Buscar otra alternativa Como puede ser Un faster O también Puedo encontrar Este De repente Un hilo Que me permita Unir las piezas ¿Qué datos Incluirás En la carátula De tu bitácora? Bueno Es importante Que ustedes Puedan personalizar Su bitácora Es decir En la parte de adelante De repente Pueden ir Algunos Diseños O dibujos Que ustedes Hayan hecho Con anterioridad Y en las primeras Páginas Pueden ir Sus datos Y también Algunas reflexiones Que hayan tenido Antes Ahora Y entonces Pueden escribir Pueden dibujar Pueden pintar Y luego Ya empiezan A desarrollar Lo que Tienen planificado Hacer En la bitácora De lo que les sucede Día a día En su tiempo libre Según tu Exploración Y planificación Decide Cómo quedará Tu bitácora Elabora La portada Y contraportada Para ello Te sugerimos Los siguientes pasos Utiliza El material Ecoimprimible Para imprimir De distintas formas Sobre el papel Puedes usar Papel blanco O de colores Para lograr Otros efectos Una manera De hacer Una bitácora Es recortando Dos pedazos De cartón delgado Para forrarlos Con el papel Que imprimiste Una será La portada Y otra La contraportada También Recorta Del mismo tamaño Los papeles Que irán En el interior Y luego Perfora Todas las piezas Puedes unirlo Con un pedazo De esa hoguilla Pasador Faster Hilo O algún material Que tengas En casa Para proteger Tu bitácora Puedes cubrirla Con cinta De embalaje Para que tenga Una mayor Duración Deja la primera Hoja De tu bitácora En blanco Y utiliza La segunda Hoja Para elaborar Tu carátula De manera creativa Incluye Tus datos Personales En la siguiente Imagen Encontrarás Algunas bitácoras De distintos Tamaños Y estilos Todas Elaboradas Enteramente Con material Eco Imprimible En las siguientes Hojas De tu bitácora Registra Cómo La elaboraste E incluye Tu proceso De creación Para revisar Cómo empezaste Y cómo Culminaste Empieza A usar Tu bitácora Registrando En ella Las actividades Que estás realizando En tus tiempos libres La próxima Semana Seguirás Utilizándola Al realizar Tu análisis Crítico De una Manifestación Artística Con el propósito De reflexionar Sobre el uso De tu tiempo Libre Autoevaluación Contesta Las siguientes Preguntas Para reflexionar Sobre lo que Aprendiste En esta Actividad Guarda Tus respuestas En tu Portafolio Personal Preguntas Preguntas ¿Qué he aprendido Al realizar Esta actividad? ¿Cómo he superado Mis dificultades? ¿Qué actividades Que realizo En mi tiempo libre Registraré En mi bitácora? ¿De qué me servirá Registrar Las actividades Que realizo En mi tiempo libre? Éxitos En esta Actividad ¡Preguntas! ¡ JESUSCRÍBETE! Preguntas Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!